Ahí estuvo, si va a llover o no va a llover. Nosotros sí vamos a llover, aquí va a llover información, como debe ser. Señores, Isabela Fernández gana el concurso Marca País, el logo de Brazos Abiertos. Un aplauso para Isabela y también para Alejandro Soto, que fue finalista en la noche de ayer. La diseñadora gráfica Isabela Fernández ha sido la ganadora de la creación del nuevo logo de Marca País, el cual se llama Brazos Abiertos. Fernández, quien se lleva 3 millones de pesos en equipos de trabajo, logró el 53% de los votos del público y se impuso a Alejandro Soto, que había presentado la propuesta País Infinito. La selección fue realizada anoche y en este evento en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, el cual contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Estaba la primera dama, Raquel Arbaje, el ministro de Turismo, David Collado, Ligia Bonetti, representante del sector privado de la Comisión Multisectorial, entre otros funcionarios e invitados que estuvieron allá. De verdad que fue un evento espectacular y por primera vez, como así lo dijo el ministro de Turismo, nos llevó a República Dominicana 20 años tener un logo Marca País, porque este proyecto de hacer una marca país se viene trabajando desde hace mucho tiempo, no se había llegado a un consenso, no se había llegado a una situación viable, ocurrió lo que ocurrió en el logo anterior, viniendo esto ya de contrataciones anteriores, y por eso se decidió que jóvenes dominicanos pusieran sus manos ahí, guiados por mentores, porque mucha gente no entiende que hubo un proceso de mentoría y de asesoría, deben buscar un poco más de esto y entender qué es lo que representa Marca País. No es un logo patriótico, no es un logo deportivo, simplemente es un logo que representa cinco pilares importantes, en los cuales el país se va a enfocar de manera muy fuerte para entonces tener una identidad. Tú sabes que la parte importante de elegir esta marca país esta vez, en la manera en que se hizo, es que la mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo en que votó, y fue cerrada la batalla. Exacto, y qué bueno que todos los que votamos pudimos tener el placer y el honor de poder elegir nuestra marca que nos representa. Y si alguien no escuchó esa información el día de ayer, los 23 que quedaron ya después de haber seleccionado de 300, esos 23 todos tienen premios, algunos mayores que otros, por ejemplo los que no llegaron ayer a la final tienen pasantías pagas por equitiempo y tienen asesorías, no es decir que usted va a dar pasantía para tal publicitaria y es de gratis, no entonces le va a pagar y se le va a enseñar y estos chicos tienen entonces el segundo lugar, un millón de pesos en equipamiento para su proyecto de emprendedurismo y aparte de eso van a Miami a una beca en Ad School de Miami, excelente, excelente, que bueno que se siga apoyando los talentos dominicanos, los jóvenes dominicanos, jóvenes dominicanos en base a la educación que continúen apoyando su educación y su crecimiento que al final es crecimiento de toda la República Dominicana, bueno y pasamos de este tema que nos hace tan feliz y que hoy amanecemos con los brazos abiertos a uno un poco más controversial, ya todos conocemos el problemita que se ve en vuelta, la Lotería Nacional, pues ellos hacen un borrón, abarren un poco el área y traen nuevos presentadores, presentadores ya más conocidos, ya con una trayectoria y que las personas sobre todo tienen credibilidad en su trabajo y en su talento y vamos a hablarle de los presentadores que se unieron a la Lotería Nacional, precisamente anoche fue anunciado por esta entidad los nuevos presentadores y arrancamos con la primera, muy querida por todos, la actriz y también presentadora de televisión Johnny Estrella, forma parte de los nuevos presentadores de la Lotería Nacional, junto a ella también lo acompaña Rosalía Lachanti, también contamos con Raulito Grisanti, Michael Miguel Holguín y Domingo Bautista, fueron las personas escogidas para este trabajo, esperamos que bueno, todo se desarrolle de la mejor manera posible, de una manera organizada, de una manera justa, y yo entiendo que eso es un cambio que ellos andan buscando un poco más de confianza, porque estos presentadores tenemos años viéndolos trabajando en las diferentes plataformas, y aparte del cariño, como dije al principio, hay mucho respeto para ellos, así que esperemos que todo salga bien y éxito para estos presentadores que se ponen en esta nueva aventura, a dar los números, como dice la gente, a dar los números, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en loterías, uno sabe lo respetuoso que debe ser y también como la gente lo ve a uno, no sé, no sé, Anthony, si tú has tenido la oportunidad de trabajar en lotería, no, no has tenido ni tú, Kimberly, y de verdad que es un proceso que la gente lo ve sencillo, pero debe ser muy mecánico para que el que está en sus casas, porque ha invertido dinero, mucho o poco, ha invertido dinero en su suerte, y entonces debe tener gente de credibilidad, me parece espectacular, porque esto retoma de nuevo la confianza rápidamente, después de el caso de hace, bueno, ¿a qué estamos hoy?, a 14, bueno, hace 13 días, 13, hoy Dios, hace 13 días fue el problemita que, pásame aquí, que yo agarro allí, y lamentablemente, que mira, excúsame que incluya en esta información ese comentario, pero, leyendo ayer, están siendo sometidos, hay un grupo de personas, pero yo creo que hacen muy mal de enfocar todos los cañones hacia el no vidente y la chica presentadora, no es verdad que ellos dos van a armar ese problemita, ellos fueron una pieza más, es decir, que a buscar más profundo, muchachos, pues nos van a cargar con el pobre no vidente y la muchacha también. Bueno, no sé también si están pobres, pero vamos a hacer continuos. Pobres sí están, porque... No, pero totalmente de acuerdo con ese comentario, pues miren, lamentablemente me dejaron la noticia triste para el final, pero esto es una noticia, aparte de triste, también es esperanzadora, porque dos aviones chocan en el área de Denver, en Estados Unidos, pero adivinen qué, no resultó nadie herido, así mismo nadie herido, dos pequeños aviones chocaron en el aire el miércoles cerca de Denver, dejando un avión casi partido por la mitad y obligando al piloto del otro a desplegar un paracaídas adjunto al avión para aterrizar de manera segura. Sorprendentemente, nadie resultó herido, dijeron las autoridades. Ambos aviones se estaban preparando para aterrizar en un pequeño aeropuerto regional, en un suburbio de Denver, cuando chocaron a media mañana, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y South Metro Fire Rescue. Así pues lo confirmaron las autoridades justamente, gracias a Dios, fue un accidente, ¿verdad? Un poco traumático, me imagino el momento tenso para estas personas, pero nadie resultó herido.